Bien señores, desde las oficinas, las nuevas instalaciones del consulado dominicano en Boston. Bueno, qué dichoso es Almonte. Va a encontrar una tremenda oficina. El ingeniero Almonte debe ir y darse un baño. Porque cuando él fue designado ministro de Energía y Minas, él se tomó la oficina de la CDE, que no le corresponde. Él fue al edificio de la CDE y le puso el letrero de Energía y Minas, porque no le gustaban las oficinas de Energía y Minas. Y le puso su letrero y dejó Energía y Minas ahí. Ese es un patrimonio de la CDE. Ahí es un lío. Pero aquí él va a encontrar unas instalaciones. Pero maestro, una pregunta. ¿No se puede echar para atrás ese decreto de Almonte para dejar a Enrique García? No, no se puede. No, el presidente pudiera, pero no sé cómo se vería. Bueno, señores, miren, vamos a conversar con Junior Pepén. Junior Pepén es un dominicano. Tiene 25 años residiendo aquí en los Estados Unidos y es la voz oficial de los Medias Rojas de Boston. ¿El dominicano? ¿Un dominicano? ¡Ey! Dominicano. Así que va bien. Vamos a compartir un poco de la historia de Junior, de Junior Pepén. ¿De dónde eres, Junior? Yo soy capitaleño, desde el barrio San Carlos. Ok. Yo soy san carleño. ¿Tú no eres familia del obispo? Sí. Ah. Primo hermano de mi papá, sí. Ah, ok. Sí, me llamo Juan Felipe Pepén. Igual que Juan Pepén. Sí, es de igual familia a mí, lo de Juanita. ¿Y de Sara? ¿Eres familia de Sara? No, Sara es de parte de, de, ¿cómo te digo? De la parte de Baní. Que, dicho sea de paso, eran tres hermanos Pepén. Uno se radicó en Higüey, otro en Baní, y otro en Ocua. Al final son todos familia. Sí. Bueno, mi esposa, oye como la vida, es Baez Pepén, pero ella es de los Pepén de Baní. Y nosotros buscando. ¿Solo de los Pepén de Higüey? Y yo soy de Higüey. Nosotros somos primos y yo siento 22. ¿Y es verdad que tú estudiaste con allí en...? Sí, sí. No, somos el San Juan Bautista los dos. Oh, somos el San Juan Bautista. ¿Ustedes son promoción 82? No, no, tampoco es más leal, ¿no? Félix, subele algo. Digo, Junior. Junior, háblanos. ¿Qué te motiva a ti a partir? Porque tú estudias en República Dominicana, incluso haces la carrera de Derecho, y entonces te va con tu familia, ¿por qué? Ok, fíjate que a mí me trae Boston es por amor. Ah, ok. Y no es como la canción, ahí está. Levanto ching el micrófono, por favor. Sí, ahí, ok. Ok. Me trae Boston es por amor, porque realmente mi esposa vino a recibir para acá, estaba embarazada. Yo supuestamente venía para el parto, después venía y al final me quedé. Claro, el amor te dejó aquí. Eh, bueno, el amor, te voy a decir por qué, porque realmente yo estaba ejerciendo mi carrera, tenía muchos sueños de continuar en mi país, lógicamente vine hacia acá, no me arrepiento, en un momento determinado empecé, oye que buena la vida, eh, desde abajo de nuevo. Mi primer trabajo aquí fue en una lavandería, en un laundry, pero lógicamente con ganas de tirar mi familia hacia adelante. Luego vinieron las oportunidades, ya sé los medios de comunicación, eh, por el área deportiva. Recuerdo que empecé trabajando en medios locales, como la televisión local de aquí. Tenemos un programa que llamaba Deporte TV, luego Conversando de Deporte, que dicho sea de paso, yo entro al programa Conversando de Deportes, y me convierto en el productor y dueño ya en el 2006, y ese programa tiene ya 24 años en el aire todavía. ¡Wow! Luego paso ya a la cadena Univisión, trabajando aquí en televisión, Deportes, ya para el noticiero de Univisión, también un programa deportivo semanal, trabajo con los Medias Rojas de Boston. ¿Cómo llegaste a eso de los Medias Rojas de Boston? En una primera etapa, todo va engranado, porque yo vengo cubriendo los Medias Rojas de Boston desde el año 2000, ya sea por mi programa deportivo, ya sea también por la televisión donde elaboraba, y lógicamente el contacto directo, recibo la oportunidad en el 2006, éramos tres, en esa ocasión yo era la voz número tres, en el 2010 salgo de los Medias Rojas de Boston, y me entro de lleno a lo que es la cadena Univisión, ya trabajando por muchos años, y en el 2019 recibo el llamado de los Rezos para ser la voz principal, solamente una, de los Medias Rojas de Boston, y del 2019 a la fecha ya estamos ahí, ya tú sabes... ¿Es una voz latina o una voz en inglés? En español. En español. Recuérdate de algo, hay 30 equipos en las Grandes Ligas, y solamente 19 tienen voz en español, cabe mencionar que 16 de ellos son que cubren los 162 partidos de las Grandes Ligas, otras cadenas, los otros restantes tres hacen por ejemplo 40 o 50 partidos, pero no son los 30 equipos, y realmente Boston es un equipo emblemático y uno se siente contento por la gran cantidad de latinos, especial los dominicanos que realmente están en esta área, y hay dominicanos que hicieron historia, como Pedro Martínez, David Ortiz... ¿Con ellos dos has tenido alguna experiencia particular? Muchas, muchas, porque realmente tuve la oportunidad de cubrir todos los campeonatos prácticamente acá, recuerdate que Boston rompe un maleficio de 86 años sin ganar, recuerdo cuando llegó David Ortiz en el 2003, que no lo ponía a jugar, y yo quiero entrevistar a David Ortiz, y me dice David, oye, pero entrevista a Manny, porque realmente a mí no me ponen a jugar, yo no juego aquí. Y el resto es historia. Sí, sí. Junior, casualmente sobre eso, tu experiencia ya con los Medias Rojas, ¿sigue siendo Ted William la figura principal de los Medias Rojas, o fue desplazado por algunos de los dominicanos nosotros, sobre todo David Ortiz? Yo diría desplazado, no, porque tú estás hablando de los más grandes debateadores, pero realmente hablar de David Ortiz aquí, hablar de Pedro Martínez, son palabras mayores, que realmente uno que vive en este lado, uno ve el cariño y el aprecio que le tienen a él. En el caso de David, debo decirte, una persona viva, ya con un nombre de una calle, difícil. Sí. Recuérdate que cuando las personas fallecen, es que le hacen esa clase de lunaje. Claro, claro. Tiene nombre de puente, nombre de... Tiene que ser demasiado trascendente para hacerse el envío. Exacto. Escaló una posición, en el mismo caso de Pedro Martínez. Sí. Que cuando llegan esas figuras, ya tú sabes lo que pasa. Junior, en el caso de la figura de David Ortiz, tú sabes, una figura muy querida en República Dominicana, aquí ni se diga. Después que fue entronizado en el Salón de la Fama y se produce el anuncio de que él tiene unos negocios ligados al cannabis, eso le afectó mucho su imagen, por lo menos en la República Dominicana. ¿Aquí qué pasa con él y cómo se visualiza esto? Fíjate, ya es una cuestión que está legal aquí. Realmente, aunque uno tenga sus creencias y uno realmente tenga su forma, realmente porque, como yo, como que soy dominicano, al igual que ustedes, uno fue criado de una manera. Pero, lógicamente, aquí hay una inclusión y tú tienes que aceptar. Ya el negocio de la marihuana, aunque en lo personal a mí no me guste eso, ni favorezco eso, pero realmente es algo legal aquí. O sea, aquí no pasó nada con relación a eso. Sí vi el escándalo en República Dominicana en cuanto a eso, y sí vi también que fue, ese anuncio fue muy cerca de lo que fue el Salón de la Fama de él. Junior, a la semana, ya afectó la imagen. A la semana siguiente. Por lo menos en Santo Domingo. Sí. Eso fue una locura. Junior, tanto David Ortiz como Pedro Martínez son dos Hall of Famers y del equipo de Boston. Boston, ¿cuál de ellos dos logró adentrarse más en esta comunidad? No solamente en la comunidad dominicana, me refiero a los ciudadanos de Boston. ¿Cuál de los dos es más querido, es más bien recibido? ¿Cuál de los dos se ha compenetrado más con esta importante ciudad? Nayib, la pusiste difícil. Muy difícil. Porque realmente en el caso de Pedro, yo recuerdo el Fengupal, en 1998, regularmente, no, cuando él llegó en el 98 acá, anteriormente no había ni empleado dominicano. ¿En los resos? No, no, había un poco empleado latino, pero cuando llegó Pedro, fue una avalancha. Tú vas al Fengupal y tú cualquiera te topa a ti, el que limpia, el que vende cualquier, los souvenirs, no había un dominicano. Y la oportunidad se abrió para todo el mundo. El efecto Pedro con esa bandera en todos los escenarios, cuando Pedro iba a lanzar fue bastante grande. Es espectacular. Ahora, cuando llega un David Ortiz, que realmente decide tres campeonatos, se hizo súper popular. Y algo que benefició a David Ortiz fue que se permaneció en este equipo. ¿Cuántos años duró David? David alrededor de 14 años. A pesar de las grandes ofertas que tenía. No, tenía uno y dejó un contrato por ahí, pero para que tú hablo que la vida, tiene un contrato de por vida con los resos de un millón de dólares anual. Sí. De por vida. Se lo tiene que pagar. Anualmente, porque él es figura del equipo. Como figura. Él figura y lógicamente venir a eventos, participar también y asesorar también a lo que es la oficina de operaciones de béisbol. De por vida. Y lógicamente es de por vida. Es el contrato que se firmó con él. Él levantó la imagen. Pero que dejó un contrato de 16 millones de dólares para retirarse. Y mucha gente le dijeron, pero ven acá, pero este es un loco. Yo juego, otro año más. Sí, pero se iba a ir por los años. Junior, hablemos un poco de tu familia, de tus hijos y si tienen algún vínculo con República Dominicana. Con el deporte. Bueno, yo diría que vínculo lo tienen porque realmente uno... El dominicano no deja de ser dominicano. No, no, y hay algo bien importante. ¿Van a ver a sus abuelos? Sí, sí. Y hay una cosa bien importante, no, todos los años. Y aparte de eso, yo me crié aquí. Antes de yo hacer la carrera en los medios de comunicación, yo siempre he estado ligado a lo que son las instituciones sin fin de lucro. Ese festival dominicano que ustedes vieron. Yo pertenecía por mucho tiempo al festival dominicano. Por mucho tiempo. Yo fui presidente dos veces de la Fundación Dominicana del Arte y la Cultura de Boston. O sea, siempre yo llevo a esos muchachos a identificarse con su comunidad. Y mira que realmente me ha dado mucha satisfacción. Los dos son bilingües. Son dos profesionales. Uno de ellos, ya es político aquí en la ciudad de Boston, es concejal de la ciudad de Boston por el Distrito 5. ¿Concejal? ¿Concejal de la alcaldía? ¿De la alcaldía? Regidor. Regidor. Que dicho sea de paso, es el concejal más joven en la actualidad. 27 años de edad. Bastante joven. 27 años de edad. Y tiene un futuro bien prometedor. De la hembra que te diré, graduado de psicología, trabaja también en una institución sin fines de lucro. Feliz de la vida, hermano mío. Y siempre inculcándole los valores dominicanos. Mi esposa, por mucho tiempo trabajando en American Airlines, aquí en el área. Pero realmente uno siempre ha estado ligado con la comunidad dominicana y siempre ha estado empeñado a hacer las cosas. Junior, ¿han desarrollado ustedes en este tiempo algún tipo de inversión en República Dominicana? ¿O se desconectaron de...? No, 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 claro que sí, claro que sí. Uno tiene casa ya y ese tipo de cosas uno nunca la pierde, aunque sea ya para el retiro. Lógicamente todavía, gracias a Dios. Ya tú tienes tu casita en Punta Cana, con tu atracadero y todo. No, 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 en las capitales. Eso llegará en un futuro, eso llegará en un futuro, pero realmente estamos por aquí. Que todavía tienen mucho que aportar aquí al deporte y al propio equipo de los Medias Rojas de Boston. Así es, definitivamente. Y esta es una profesión que no te ven a ti por el vejez. Mientras más viejo tú estás, mucho mejor. Así es. Y a vos. Claro. Así es. Perfecto. Bueno, señores. Con condiciones óptimas. Muy bien, muy bien. Gracias, Junior, por habernos permitido el privilegio de conversar con él. Sabemos que tenía su agenda un comprometida, pero adelante. A mí me va un chin. Un partido de los restos. Bueno, ¿qué te diré? Al bate viene el sol de la mañana, viene el lanzamiento, saca batazo profundo, elevado, hacia el parado central. La bola busca distancia. No la busquen, que está del otro lado. Home run, del sol de la mañana. Gracias. ¿Y quién es mejor, Julio? ¿Julio o Franklin? No, no, no. Son buenos los dos, son buenos los dos. Un momentito. No, pero un momentito. ¿Y Franklin es bueno? ¿Quiere que te responda? Yo quiero mucho a Franklin. Yo quiero... Son buenos los dos. Yo creía que había pausa. Julio, son buenos los dos, ¿verdad? Claro. Pero mi compañero de colegio, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿En qué equipo que trabaja? ¿En los medias rojas? En los medias rojas de boto. Pero Franklin trabaja con los tíos del Licea y el mejor equipo del mundo. Gracias, más que no hay partido. ¡Del mundo! Bueno. Un abrazo, Franklin. Gracias, Junio. Gracias, Junio. Gracias, Junio. Gracias, Junio. Un gran éxito. Bueno, señores, miren, antes de continuar con los comentarios y agradeciendo a Junio Pepey que compartió este tiempo con nosotros.